En una de esas Yo te enciendo todas las estrellas apagadas Y te llevo a un mundo donde no te duela nada Ni las mentiras, ni las miradas En una de esas Nos arriesgamos y saltamos juntos A tu vacío Yo apuesto por tu corazón que siempre ha sido mío Yo me la juego, no me da frío En una de esas Puedo ser yo el gran amor por el que rezas Ese boleto ganador con el que sueñas Hoy es el día, puedes saberlo si tú me besas En una de esas Soy el incendio que tu cuerpo está esperando Yo pongo el fuego Y me dices cómo y cuándo En una de esas Ya nos estamos Enamorando Cumbia Alberto le di Cantándole al amor En una de esas En una de esas Hacemos nuestro el paraíso en un golpe de suerte Nos marcharemos donde no nos halle Ni la muerte Dame luz verde Para quererte Para quererte En una de esas Puedo ser yo el gran amor por el que rezas Ese boleto ganador con el que sueñas Hoy es el día Hoy es el día, puedes saberlo si tú me besas En una de esas En una de esas Soy el incendio que tu cuerpo está esperando Yo pongo el fuego Tú me dices cómo y cuándo En una de esas Ya nos estamos Enamorando Oh, 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 oh Gracias.